abogada, que dicen que es la abogada de las estrellas, ¿no? Sí, Marianita. Mariana Gutiérrez. Entonces, este, ahora es abogada de Mayela Lagunes, la ex, bueno, ya no sé por qué. Habían terminado. Es su esposa. Pero sí sigue siendo la esposa de... La de Luis Enrique Guzmán. Lo que pasa es que habían terminado, se separaron y después volvieron. Y ahora otra vez están separados. Y ahora otra vez están separados. Ya no sé. Y él le quitó al niño, según dice Mayela. Eso dice. Ese es el problema. No, sí, está con Luis Enrique. El niño está con Luis Enrique. El niño está con Luis Enrique y se lo quitaron a Mayela. Ah, porque vivía el niño con Mayela. Sí, pero fíjate que le dijo, oye, voy a llevar al niño al dentista, según la tamayela, y ya no se lo devolvió. Entonces, tampoco eso está bien. Ella es la mamá. Claro. ¿No? Pues llegaron a un acuerdo para que los vea a los dos, ¿verdad? Por eso ya tenía a Mariana. Entonces, por eso Mariana la está defendiendo. Bueno, vamos a ver qué dice la abogada. En exclusiva, platicamos con Mariana Gutiérrez, abogada y representante legal de Mayela Laguna, ex esposa de Luis Enrique Guzmán Pinal, la cual nos reveló que tiene más de dos semanas de no ver a su hijo Apolo por enormes diferencias que existen con el hijo de Silvia Pinal. Escuchemos. Se lo pidió prestado para llevarlo al dentista y ya después ya no se lo quiso devolver. Ahora, ahí, este, ¿qué fue lo que pasó? Ellos ya vivían totalmente separados porque se había hablado que había regresado ella a vivir con él. Entonces, no fue así. No, 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 no. Ellos ya vivían completamente separados y estaba nada más el tema del menú. Así mismo nos compartió cómo surgió este problema. Unas conversaciones que tuvo ya privada con una de sus mejores amigas que lo publicó TV Notas, que para variar TV Notas, pues bueno, luego hace publicaciones no totalmente acorde, pero bueno, la publicó TV Notas, y desde ahí hubo un rompimiento familiar con el papá de su hijo, con la familia, y entonces en consecuencia, pues, le retiran al menor, que lo que era Luis Enrique, y empiezan el roce de que si ve al niño, que si no lo puede ver, que si ahora sí, que si ahora no, que le dice que tal día, y luego no le contesta las llamadas, que vienen y que van. Enfática volvió a comentar que Luis Enrique se ha negado a contestarle las llamadas. Comenta que Luis Enrique no le contesta las llamadas, no lo deja ver al niño, le dejaría sin contestar, entonces, entre que hablan y no hablan, muy poco, pero no en un tema constante o prudente. Sin embargo, como toda madre, ha ido a buscar varias veces a su hijo a las afueras de la casa de doña Silvia final, y Luis Enrique jamás le ha abierto la puerta. Ha ido a tocar, la ha ido a buscar, le ha rogado ver a su hijo, y pues él a veces le contesta, luego le deja días sin contestar, le dice que sí, pero no se lo deja ver, y reitero, es el tema del roce, pues que luego se suscita en tema de de las parejas, ¿no? La abogada espera que en los próximos días pueda haber una auténtica negociación antes de poder llegar a los juzgados. Escuchemos. El tema legal, en un tema también de asesoría emocional, estamos tratando de intentar llegar a un buen convenio por ambas partes, en el aspecto que le permitan poder ver a su menor hijo, y le permitan hablar con él y convivir con él. En eso nos encontramos por el momento, sin embargo, si no se llega a un convenio entre las partes, tendremos que actuar con la estrategia legal que estamos llevando a cabo el grupo de abogados en favor de ello. Marco Antonio Silva. Bueno, pues a ver si llegan a un acuerdo antes de llegar a los juzgados. Sí, claro, ojalá que así sea, ¿no? Pues sí. Por el bien del niño. Claro. Ahora hay que, me imagino que si se va a pelear, pues tendrán que ver, porque Luis Enrique dice que Mayela no es apta para cuidar al niño. Tendrán que hacer estudios clínicos, psicológicos, tanto a él como a ella. A los dos. Y el bien, el bien primero es el bienestar del niño. Es del niño, claro. Y entonces tendrán que ver los jueces, pues, en qué manos está mejor, ¿no? Si con ella o con él. Claro. Entonces sí está complicado. Está complicado. Bueno, tenemos a